Vosotros, maridos, igualmente, vivís con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como abasto más cariño y como heredera de la gracia del amor de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estornos. Vosotros, hombre que en su casa grita, malgrata, florecota, hermano, Dios no, de la gracia del amor de la gracia del amor de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estornos. La palabra de Dios me dice que tú no estás supuesto a maltratarme, porque yo no soy cualquier cosa, yo soy una hija de Dios. Usted tiene que ver en qué tío se está parando. Para hacerle línea al diablo. Ten cuenta con lo que tú vas a hacer. Gloria a Dios. Dice que no importa la que usted está. Cuando usted se casó, usted dijo a su esposo sí. Y luego le dice, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la desnadez, en la gordura. Usted es que si ya parió, se puso gorda y se puso fea y ya yo no la quiero. Ustedes saben, digo, apunten esos textos. Porque mire, la cosa de Dios, ¿no? Hoy en día hay mucha vanidad. Aquella no quiere tener barriga, después que parió, se quiere puertar la barriga. Por eso hay tantos muertos en esos quirofas. No lo publican todo porque eso es un dao. Pero yo no consigo, con una hermana, de la iglesia, que con esos shows, que si yo soy gorda, que me voy a hacer cirugía. Miren, tónganse en ayunas, oración. Amén. Amén. Miren, tónganse en ayunas, oración. Ya que es, ya que es. Miren, tónganse en ayunas. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Dios, Señor, ahora que como tú, si es porque Dios me ame, también no me importa que no hagas el Señor. Amén. Este es el único amor que yo quiero que permanezca en mi vida. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dice, en Balaquía 2,14. ¿Quién tiene Balaquía? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así, ¿Más decir por qué? Porque Jehová ha asestiguado entre ti y la mujer de su juventud. Contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pasto. Según yo leo la palabra de Patrimonio para siempre. Y hoy en día todo hay un patrimonio. Dice que se casan con la divorciada de la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos maldito, el Señor no coge haciendo la divorciada de la mujer. Nos acuente. Manténgase solitado. Para pasarse quemando, la Biblia dice caso. Pero si el Señor se cuente caso y hizo su vida, ¿qué ves? Me imagino que nosotros también estamos de ver en nuestra vida. Porque hay mujeres jóvenes que se quieren poner a pasar. Y otras que se quieren que lo esperan. Si usted cree que esto debe ser antes de que quiera. Porque si el Señor le va a un compañero, que se lo dé, pero que se lo dé la vida. No a otro mundano que la vaya a poner a pasar a trabajar. Porque si usted es cristiana, que habla con un mundano, hermano, esto seguro que usted se va a perder la vida. Porque en la carne, ala para la carne, en el Espíritu, ala para el Espíritu. Esto es lo que va a ver con tiempo. Entonces, hombre, cuando pasan los años, que ya la mujer, hermana, yo estoy viendo matrimonio de 40 años. Y hay un viejito que es la mujer, se ha conseguido una amiga y hace su huequito de cosas, se beben sus copelinos. Así que la viejita está muy enunciada más y ha cambiado. Y el viejo ya lo ha hecho y ya está cortado. Y él ya dice que las mujeres se han cambiado. Y le dice a la doctora que por qué no disfruta con tu mujer, él no le está sufriendo. ¿Por qué ya lo va a hacer para mal? Pero es una palabra de sí, no hay paso a su rato. Y ella dice que ella ha cambiado, ella se siente con vida y ella está la apagando. Y él dice, le dice a la señora, doctora, yo le dije que no me ha caído a la suerte y ya es mi cúrita. Ya usted está. Y él va a tener que mantenerla ya, lo que le queda de vida. Y le va a tener que dejar todos los bienes. Que él se lo hace, se esté quieto y disfrute con él. Porque no es ese viejo ya, ¿a dónde va? Porque la viejita quiere estar un gato despierta, o sea, su gato es una mitad. Y la doctora, usted está quieto, usted también lleva ya para pedir divorcio. Disfrute con él, porque le queda, que ella no está haciendo nada malo. Ya queda de onda, ¿verdad? Ay, Dios mío, dice que la, dice que el amor se parece para ti. Hay que orarle a Dios, hermano, por ese amor. Si usted no tiene amor para su pareja, oye a Dios para que lo ponga. Porque a eso porque no hay amor. Dice que el amor no deja de ser. El amor busca el bien del hombre. Y una mujer virtuosa daba a Dios. Padre, de estar de su carro. Eso es lo que dice aquí la palabra. Dice que el amor hace el bien. Gloria a Dios, aleluya. yo lo voy a leer aquí en los Proverbios. Como dice aquí los, 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 la virtud, los, los elogios de una mujer virtuosa. Dice que el hombre, el corazón de su marido está en ella confiado. Ya de ser respeto y el amor en su marido. El marido si se va, se sienta confiado de que de una mujer en la casa. Que cuando él regrese no hay archivo, no hay gambolinos. Porque yo oigo cuentos que los maridos se van, cuando las mujeres se quedan solas, se van a hacer flores. Yo como, esto se te festivo de estar dando. No hay confianza va a tener el marido cuando regrese que le estén contando que la tiene su vida y que la tiene su vida. no hay confianza, se pierde la confianza y se pierde el recorso. Dice, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca la vida y vive. Y con popular trabaja con sus madres. ¿Qué nos hacemos vosotros las madres? Con el amor de nuestros hijos, de nuestras casas, de nuestros esposos. Todos lo hacemos en condición. Dice, es como nave de mercaderos y tiene su pan, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su pan. Y la acción a los criados y compartir su comida porque no se. Hay gente que tiene y hay gente que no lo comparten con lo que están al lado. Hay gente que trabajan en sus casas y no le brindan un vaso de agua. Y tenemos que dar con el uso que Dios nos da. Yo estaba oyendo un mensaje la semana pasada por decir que nosotros somos tan agravos por las cosas que tenemos que no las compartimos. No sabiendo que viene de Dios. Que nada de lo que nosotros tenemos es porque nosotros lo merecemos. Sino porque Dios le ha practicado daño. Y por eso Dios dice bienaventurado el que piensa en el pobre. Le ha malo lo que va a dar y lo hagan. Si usted ve la necesidad una mujer rincosa, ve la necesidad de su hermano, ve que su hermana necesita una pala, y mire la gente puede cómper. y el hermano viene con un vestidito que siempre la ve con el fin y usted le hace un día regalar una justicia y una pala. Y eso es amor. Si usted ve una necesidad y una persona que usted diga hay que ser nada para que se quede la muerte. Yo tengo eso y le digo Señor, yo no tendré nada. Porque yo tengo un corazón hermano, que yo no puedo ver el corazón. Porque mi corazón a veces cuando llevo a esos niños en África con esos hijos ¿qué será ahí? ¿qué será con un avión todo? Porque tanta hambre hermano, que hay un hijo para ellos y nosotros aquí votando la comida. Tengo gracias al Señor por todas las bendiciones que nos dan. El Señor nos está bendiciendo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nuestros de veras siempre están llenas de comida hermano. Aquí uno eso hermano eso es yo hace los ojos yo sufro mucho y yo una vez no voy a hacer el vestido como lo que me he hecho. Dice, planta, dilla de sudo de sus manos. Dilla de fuerza a sus lomos y en fuerza a sus brazos. Dice, su lámpara no se apaga de noche. Su lámpara no se apaga de noche. Nosotras siempre estamos clamando de noche. la mano por los muertos y los hijos por la familia. Oh, gloria a Dios, aplica su mano al público, su mano a la reina. No tiene temor de la nieve ni la por su familia. Todo lo da por su familia. Gloria a Dios, que ella se hace patina de vino fin en Púrpula. Su marito él es conocido en la muerte. Hoy en día hay marito, no se sabe cómo lo conocen en la muerte. el testimonio, el testimonio, hermano. Sí, el testimonio. Que haya uno de los monjes, pide, acabando con el mundo, dijo, yo creo que va acabando con su vida. cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace tela y de él. Fuerza y honor son su vestidura. Fuerza y honor. Es el marido que es. Es el marido que es. Yo creo que está parado de él. Y lea en su proverbio el mundo. Y le lo que es. Y se abre su boca con sabiduría. A veces para discutir se necesita el dolor. Es bueno que cuando uno se sube uno se va. Porque no pueden haber los buceadores acá. Hay que pensar. Hay veces que hay marido que es un bombón. Allá la bocón a sube. ¿Ves? Pero gloria a Dios sabiamente. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo hablo sola con la pared. Gracias al Señor por eso. Pero sea sabio. Amén. Nunca deja fe a un hombre. Dele respeto. Cuando usted no ve la forma que usted lo vea mire váyanse a lo mismo. Se va mejor. Se ve en el espalda y lo deja hablando todo. Sí. Porque eso es lo que tiene que lo quiere. Es tocar con tierra. Y nosotros tenemos que ser sabios. Porque no es discosa tenemos que ser sabios. Entonces le dice la mujer sabia y le explica a su casa. Seguro. mandanece con sus manos la delfina. Oh gloria a Dios. Muchas mujeres hicieron el bien. Antes de estos años de la Biblia esas mujeres maras llamaban a su hijo de Nola. Abigail tenía un obro de Maril. Y evitó que David no fuera a su madre. Y evitó que no ni ru por mujeres que se no ataron a su vida. Invitemos todas esas mujeres. Muchas mujeres en la Biblia son mariosas. La mujer que teme a Herodá dice mariosas en la grande y van a ver futuro. La mujer que teme a Herodá. Amén. De quiera que usted vaya. Se va a ver como un ángel del pueblo. Todo el mundo la va a lo viajar. Mira como estaba allí en la hipoteca allí estaba con un popular y la cosa popular. Yo no lo sabía. Nadie va a señalar. Usted vaya con su frente en alto y va a se vaya . Amén. Amén. Y la palabra de Dios no responde a Dios no se vea ejemplo. Porque es un ejemplo que el Señor no vea aquí. Que no se crea en ofreciada. No se crea cualquier cosa. Créase que usted está mejor. Amese usted misma. Amén. 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 Dios bendita el poderoso el creador de los cielos de la tierra. Dios es parte de su reino. Amén. Amén. Esa palabra que Dios le ha puesto en sus manos. Amén. No te digan que el enemigo no está como el tío. El enemigo no lo tiene usted como el quiere. Usted está así como usted quiere. Así el no dejó su palabra aquí. Amén. Amén. Nosotros somos heredera de su reino. Somos reales de todos y nos has escogido. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, mi alma que adora! ¡Gloria a Dios! Y aquí le voy a dar un ching de la mujer de Censata. ¿Qué es un poquito de la Censata? ¿Dónde saben que el Provello de la Censata se mueve? La mujer sabia y edificia. La Censata es tu. En la Censata, lejos, que es negro. Pero yo me diría, una mujer, la Censata, la Censata, la Censata y la Censata. Si tú me hiciste, yo te hago. Conozco el tiempo. Y si me engañó con aquella, yo me engañó con otra. Paralo con unas manchas y borrado. ¿Cuál detes de ese pecado? ¿Cuál detes de ese pecado? Porque yo digo, yo digo hermano que cuando una mujer llega al címite del adulterio o la torturación eso la persigue así que la que va yo no entiendo gente que han sido pastores que han divorciado con el problema pero el pego no debe existir hermano hermano el pego sabe de Dios si se han separado hermano por el lucero y con pieza para todos y con otros y se han vuelto para todos y se han vuelto dejado el ministerio eso no es el peso de Dios cuando un hombre es de agua Dios no hay diablo se le mueva la forma si usted se le cuida porque el enemigo si usted le abre venga no se le cuide venga peleando su batalla una mujer intentada se le fría chismosa tiene mala actitud rensillosa no tiene su casa enorme le quitan el cheque al marido le casan a veces por el interés todo para eso mejor no me trata bien lo vos pero una disposa es fiel una mujer es fiel es fiel adiós a su casa y a su casa y déjeme decirle que a su casa usted le dé su salvación siga orando si tiene algún contratiempo con su compañero con los hijos con quien sea hermano siga orando que la oración es la única que rompe las cadenas la oración es la única que mueve las montañas oh poderoso Dios y para concluir le voy a decir esto cuide su casa cuide sus hijos ponga a Dios en medio en medio de su hogar el salmo 127 1 dice si Jehová me distinta la casa en vano trabaja en lo que le dio si Dios no está en el centro de su hogar hermano el que va a reinar va a ser en un así que estas son mis palabras yo me distinta a Dios a Dios me distinta a Dios me distinta a Dios me distinta a Dios y no le digan a nadie lo que yo le diga solamente me ha de no ser que Dios se las bendiga a Dios a Dios a Dios a Dios a Dios